Gracias, muy buenos días. Un gusto estar aquí en Santa Rosa, en esta visita de trabajo que hacemos a la región Lambayeque. Y venimos con un equipo, porque somos un equipo, el gobierno no trabaja solo, trabaja un equipo. Y por ejemplo, nos acompaña hoy el Ministro de Agricultura, hemos ido a ver un canal de regadío que es sumamente importante en el distrito de Mochumí. Y obviamente conoce porque el Ministro de Agricultura, al igual que nosotros mismos, es provinciano. Yo soy del sur, él es del norte, él es de Lambayeque. Y en consecuencia está identificado con su progreso y desarrollo. Un saludo a las autoridades regionales de Lambayeque, a su alcalde distrital, a su ex congresista. Es una muestra que nosotros hemos trabajado siempre de la mano, dejando de lado diferencias políticas. Si queremos el progreso y el desarrollo del país, tenemos que trabajar todos juntos. Y esa es la disposición que tiene nuestro gobierno, trabajar. Ustedes mismos, el 26 de enero, han elegido aquí en Lambayeque a sus nuevos congresistas. Tenemos la disposición, los funcionarios, los ministros, quien hable, presidente, trabajar de la mano con ellos. Porque la idea es sumar esfuerzos en beneficio del país. Todavía faltan muchas cosas. Ahora, contento, el alcalde nos muestra estas 39 cuadras completamente asfaltadas que se han hecho realidad gracias a la transferencia de dinero que le hemos hecho. Pero vemos al ingreso en Santa Rosa, una ciudad moderna. Porque precisamente las pistas y veredas son sinónimo de modernidad. Pero no podemos quedarnos ahí porque ahí, como bien lo ha dicho el alcalde, hay otras necesidades. Tenemos que garantizar el ingreso económico para la familia. Y tenemos que fortalecer la actividad de la pesca aquí, en este distrito pesquero. Y vamos a buscar la forma también de concluir y financiar este desembarcadero pesquero artesanal para Santa Rosa. Para su productividad. Y también es sumamente importante, sumamente importante, la calidad de vida. Y así como tenemos calidad de vida teniendo pistas y veredas, no vamos a tener calidad de vida si no tenemos los servicios básicos. Y el servicio básico, elemental, es el agua y el desagüe. Santa Rosa está creciendo y tenemos que llegar no solamente en mayor cobertura, sino en mayor cantidad de horas de suministro. Por eso hemos hablado para que las observaciones que se le han hecho al expediente que ha presentado la autoridad sean rápidamente superadas para poder comenzar a hacer financiamiento. Si tenemos un desembarcadero pesquero, si tenemos agua potable, si tenemos pistas y veredas, estamos trabajando por el desarrollo, por la mejora del nivel de vida. Y aquí, mire, acá cerquita, a media cuadra, tenemos un colegio, un colegio que se está construyendo también con el financiamiento de reconstrucción. Entonces, esas son las obras que requerimos, esas son las obras que hacemos para ustedes y tenemos que trabajar. Obviamente no lo podemos hacer todo. O sea, como siempre le digo a la autoridad, pídeme los proyectos grandes, importantes. Los pequeños ya los tuvo, porque también para eso somos responsables los tres niveles de gobierno. Acá está el alcalde, ahí está el gobernador regional y nosotros. Entonces, esos son los proyectos. Yo veo también que con justa razón también algunos pobladores piden el apoyo de algunos accesorios o maquinaria que es al alcance del presupuesto del distrito. Y eso lo vamos a hacer y lo vamos a colaborar. Pero nosotros tenemos que hacer las obras de desarrollo y ese es el compromiso para el cual venimos trabajando. En consecuencia, hoy, en esta visita a la región Lambayeque, ratificamos nuestro compromiso de un trabajo descentralizado. El Perú es muy grande, el Perú es muy complejo. Desde Lima no se puede manejar a control remoto el país. Uno tiene que salir para conversar con sus autoridades, para escuchar a la gente, para escuchar los reclamos y también las ofertas. Y eso es lo que tenemos que hacer. Si trabajamos así de manera descentralizada, vamos a poder atender las necesidades reales de la población. Este es un gobierno, mi gobierno, identificado con su pueblo. Nos debemos a ustedes. Yo solamente debo al pueblo y con ustedes vamos a trabajar hasta el último día de nuestra gestión. Y van a ver ustedes que cada mes, cada año, se mejora la pista, la vereda, el colegio, el agua, el desembarcadero. Y eso estamos trabajando con ustedes para que hacer realidad esta base del desarrollo. En consecuencia, sigamos trabajando juntos y ahora nuevamente yo vine a Santa Rosa hace ya bastante tiempo y ahora al ingresar por la avenida principal realmente me da satisfacción cuando se ve el progreso y el desarrollo. Y eso no solamente lo hace la autoridad. Una ciudad progresa y desarrolla si tiene el compromiso de su ciudadanía. Porque una ciudad se desarrolla no solamente con asalto, no solamente con concreto, también con valores. Una población que cuide sus cosas, como ha reclamado el alcalde. Una población que no ensucie. Una ciudad es limpia cuando su población es consciente de la importancia de la higiene, del cuidado del medio ambiente. Yo realmente, solamente en el ingreso que hago a Santa Rosa, no solamente vengo a constatar el avance de las obras, sino a felicitar la educación cívica que tienen ustedes y que es una demostración, no solamente para la región, sino para todo el Perú. Felicitaciones a ustedes por su trabajo, su compromiso. Juntos, trabajando con su autoridad y con el apoyo de nosotros como gobierno, vamos a generar el desarrollo que ustedes se merecen. Así que muchas gracias, gracias del recibimiento, del cariño y sigamos trabajando juntos. Gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.